en su carrera deportiva allí en Europa. Creo que está en Italia el Facu, ¿no? Lo tengo en comunicación a Facundo Lezica. Buen día, Facu, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Diego. Todo bien. ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Bien? Sí, sí, por suerte, todo bien. Bueno, contanos dónde estás y cómo está hoy tu actual vida deportiva, tu carrera deportiva allí. No, en este momento, bueno, en Italia, como ya hace algunos años, corriendo siempre en bici y también trabajando con la bici porque ya desde un par de años que además de correr también me encargo de diseñar y de ser un poco el que prueba las bicis y dice esto sí, esto no, hacemos una cosa, hacemos la otra. Así que en todo lo que implica la bicicleta en este momento estoy haciendo acá, trabajando eso. Qué bueno, has logrado, te vas de a poco afianzando en un país donde el deporte, el ciclismo es casi, es muy, muy, muy importante, ¿no? Ganarte un lugar ahí, digo, se me ocurre, Facu, que es muy importante. Sí, 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 el ciclismo en Italia creo que debe ser uno de los países donde más importancia se le da al culo. Hay muchos países también, está Francia, ahora Holanda y Bélgica también, pero Italia creo que debe ser uno de los que más importancia le dan al ciclismo y en este momento además de estar corriendo y demás, hacerse ver, digamos, en el mundo bicicleta por lo que hacemos porque estamos haciendo los materiales también, además de la bicicleta, sean ruedas, manubrios, estamos innovando en ese tema, creo que es muy importante hacerlo en un país como en este. Claro. Facu, contanos tu relación bajo de la bicicleta que nos explicabas recién, esto sí, esto no, probando, dando tu experiencia, tu guía, ¿es para una fábrica de bicicletas? Contanos, por favor. Sí, sí, el equipo para el que empecé corriendo es el mismo que le había comprado una bicicleta en el 2017, ellos hacen bicicleta, fabricaban bicicletas en metal, cuando empecé a correr con ellos les gustaba que yo después de cada carrera decía cómo me sentía, además de cómo me sentía yo como corredor, cómo sentía la bicicleta, hacíamos carreras de circuitos carreteros, entonces podía decir, en esta curva se siente así, en este momento se siente de esta manera, y entré primero por ese lado, diciendo, hay que mejorar este, hay que mejorar aquello, o así está bien, vamos por este lado, y después con el tema ahora de la impresión en 3D, en metales y demás, con la computadora empecé a hacer algunos diseños yo, con unos programas que hay de diseño en 3D, entonces sabía la geometría de la bicicleta, estudiábamos ciertos ángulos y diseño de la bicicleta, sea en la forma que tenían que tener los tubos y demás, todo lo que tenía que ver, tenemos otro software que trabaja como un túnel del viento, entonces podíamos ver qué es mejor y qué no, y con eso me ayudaba a diseñar ciertas cosas, lo ponía dentro de estas geometrías de la bici, y nada, el dueño del equipo, el dueño de este negocio, las primeras cosas que hice le gustaron mucho, y la última bicicleta la diseñé prácticamente todo yo. Qué bueno, qué orgullo, qué orgullo Facu, te felicito, qué orgullo para Bragado, porque además de ser un destacado ciclista de élite, como lo ha sido siempre, por eso, bueno, te absorbió Italia, te abrazó Italia, porque obviamente es uno del país, como bien vos dijiste, uno de los países donde el ciclismo internacional, ellos le dan mucha importancia, también debajo de la bicicleta, y ahí está la sangre argentina, que no, marcando su lugar. Qué bueno esto de que, para vos también una cosa nueva, novedoso el tema del diseño, y qué orgullo ver la bicicleta, si decís, yo tuve algo que ver con este diseño, con este desarrollo, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, a mí me gustó de siempre, además de gustarme la bici, de correr, siempre estuve en mirar las bicicletas que salían nuevas, en querer inventar algo, obviamente, lejos de decir, se puede hacer, porque obviamente, estando allá también era muy difícil, viniendo hasta allá, me gustaba mucho el tema de ayudar y decir, me gusta esto de la bici, me gustaría que sea distinta, tener además la herramienta para poder hacerlo, porque arranqué con una bicicleta que usamos, que es como si fuera una bicicleta fija, pero que te permite hacer cualquier posición, llevar adelante el manubrio, el asiento, subirlo, bajarlo, hacer un montón de cosas, arrancando con eso, diciendo, así estoy cómodo yo, esto es lo que a mí me gustaría, me gustaría tener algo acá abajo, que tenga esto, esta posición, y arrancando desde ahí, y después, con la computadora pudiendo diseñar, y ese diseño, hacerlo real, físico, creo que me ayudó y me gusta mucho, así que, más allá de estar corriendo, me gusta lo que hago. Qué bueno. ¿Y qué dice Facu, tus pares, de la bicicleta, que ya está insertada en el mercado, ya está a la venta, está a disposición de los demás ciclistas, o todavía está en desarrollo? No, no, ya está, ya está todo a la venta, ahora se está corriendo, en este momento, la Champions League, que son cinco carreras que se hacen, Barcelona, París, Londres, donde van muchos corredores de primer nivel, llaman a los campeones del mundo, y gente, sobre todo, es todo televisado por la Eurosport, entonces, generalmente, gente también de los países donde el Europort, el canal, se ve, y ya hay varios que nos pidieron la bicicleta, había uno que estaba por correr ahora en París, por una cosa y la otra, la vamos a llevar en esta semana, y seguramente en Londres va a estar corriendo con nuestra bici, un chico de Estados Unidos, después ingleses y gente de Dinamarca, también nos pidió la cadena, corona y piñones que usamos nosotros, que no son los mismos que usan todos, la cadena y la corona, se usa desde siempre en la bicicleta, lo mismo, nosotros estamos ahora usando otra cosa que hicimos nosotros, y con buenos resultados, y la gente, la verdad, que los ingleses, los daneses que trabajan tanto con la bici, con todo eso, no estén ahora pidiendo nosotros esto, y por suerte están andando muy bien, está ahora en este momento, primero lo usamos nosotros, lo probamos, y en este momento después de tener los resultados y demás, que ya otra gente como Inglaterra, Estados Unidos se está interesando, la verdad que es muy bueno. Qué bueno, quiera Dios que se disperse por todo el globo, porque te lo mereces, has luchado de tan chico, con tu amor por la bici, y de arriba, y bueno, y hoy que puedas, que esté desarrollando esto, la verdad que me llena de orgullo, a muchos braganeses seguramente nos va a poner muy contentos, te lo recontra mereces, ha sido un luchador desde muy pequeño quienes te conocemos. Facu, contame, cómo sabemos, cómo se llama la bicicleta, el modelo, lo podemos ver en algún momento, nos vas a pasar algunas fotos para poder mostrarle a la gente, esta es la bicicleta que diseñó el braganese Facundo Lezica, o no? Sí, sí, en este momento ya está a la venta, ya la presentamos a la bicicleta, está la página que ya está terminada, todavía no habíamos sacado nada, porque además en la página hay un montón de cosas, de test que hicimos, también están las cosas a la venta, con los precios y... ¿Cómo es la fábrica? ¿Cómo es la marca? Digo, perdón. La página se llama T-Red, la marca de la bici, que a la vez a la par va con Tut Engineering, que sería lo que estamos trabajando nosotros en competición, digamos, porque además de las bicicletas para la pista y competición, también ya está la marca como bicicletas de ruta normal, gente que le gusta andar en bici, se hacen bicicletas para... A uno que le gusta hacer una vuelta, hacen una bici que se adapta para la vuelta de una hora que hace, o sea, seis horas que pedalea, hacer una bici que se adapte a esa persona. A tratan de hacer... Van a hacer modelos personalizados de alguna manera, de la exigencia que tenga ese deportista. Sí, sí, sí. Por eso, en la pista lo mismo, o sea, para especialidades distintas, depende también de uno. Si viene uno... Yo soy de uno 70, pero viene uno que es de un metro 90 y necesita otra cosa... Se la diseña. También se hace... Lo hacemos también personalizado, obviamente. Bueno, evidentemente estás afianzándote en un nuevo mundo dentro del ciclismo, que es lo tuyo y que seguramente te va a dar mucho más rentas que... Digo, para el futuro que... Como ciclista, que igualmente te ha permitido vivir hasta ahora, ¿no? Y casi que me estoy olvidando de la competencia, porque la verdad me sorprendiste con esto de esto del diseño, que la fábrica te considera, es algo muy, muy importante. Seguramente para vos... Ahí ves tu futuro, Facu, digo, se me ocurre, ¿no? Sí, sí, obviamente. Como vos decías, arranqué como ciclista acá, pero me interesó también la idea de encontrar un trabajo, por así decirlo, ¿no? porque al fin y al cabo estoy trabajando acá en eso y algo que me gusta mucho, porque siempre es con la bicicleta, siempre tengo que ver también en las carreras, porque al final voy a las carreras y se prueban cosas, a veces se puede errar o no. Este año, por ejemplo, teníamos mucha expectativa, tanto con la preparación y todo en el mundial, después resulta que con esta cadena nueva que estábamos usando, la relación que tendría que haber usado era mayor, entonces corrí con muy poca, fui muy limitada a la carrera que pude hacer, así que... Pero bueno, a la vez, el trabajo implica que yo corra también a un nivel como el que estoy corriendo y me gustan, las dos cosas van de la mano y así que... Qué bueno. Estoy contento con eso y si mañana no corro más, tenés asegurado ahí... Tenés asegurado un lugar preponderante. Días pasados, viste, tu papá siempre nos envía material y nos contaba y nos mandó fotos y demás de... Bueno, incursionando en una nueva especialidad, te vimos con la bicicleta al hombro, atravesando obstáculos, una nueva experiencia, ¿no? En la competencia. Sí, sí, también, esto de verdad que... Es nuevo, es un... Es una disciplina que... Que ahora es muy fuerte en todo el mundo, pero que antes no se veía tanto, era más en el norte de Europa, que se llama ciclocross y sí, es prácticamente la bicicleta de ruta, con una cubierta apenas más ancha, porque puede ser máximo de 33 milímetros, y se pasa por barro, bajada, subida, hay que cargar a veces la bicicleta al hombro y subir a pie, hay que saltar troncos, madera, pozos con agua, es una carrera de una hora, pero es una hora... A full. Entonces, la verdad que... Sí, sí, es muy divertida la carrera y dura. Claro. Facu, me llena de alegría escucharte, la verdad, y seguramente a muchos fragadenses que te conocemos desde que eras muy pequeño. Digo esto porque uno que ya peina cana, viste, cuando ves jóvenes que luchan y luchan y luchan y llegan, es muy satisfactorio. A vos nadie te regaló nada, la peleaste desde muy pequeño y nos pone muy, muy contentos y quiero desearte públicamente que continúes ese destino tuyo, ojalá que continúes ahí con el diseño y en la fábrica y que es tu mundo, que es tu vida, la bicicleta. Pero también, por otro lado, dejate joder, no te va a querer quedar a vivir en Italia, ¿eh? Tenés que venir algún día. ¿Eh? No, no, obviamente, por ahora estamos acá viendo que sin paso tratando de, ¿no? De llevarla adelante todo, pero sí, siempre estoy pensando ahora cuando llega sobre todo esta época ya en volver y estoy pensando también en volver al menos unos meses y obviamente hay que seguir con esto, pero se extraña siempre. Siempre se extraña el pago. Siempre. Siempre abranado. Claro que sí. Facu, te mando un abrazo grandote, gracias por atendernos y la verdad me diste una gran alegría. Seguramente que a mucha gente también que se está, han escrito mucha gente acá que te saluda, ¿eh? Por ejemplo, mirá, quien te saluda acá, Leo Chacón, felicita la muy buena nota, Darío de Pablo, que grande es, un capo total, bueno, la gente que te quiere, ¿no? Del ambiente, que te conocemos, los que te conocemos. Siempre igualmente me escriben a mí y siempre me apoya en todas las carreras, en lo que sea, o cuando subo una bicicleta, como les decía, subimos una bicicleta nueva o una carrera, cualquier cosa, siempre se acuerda y siempre me escriben y a mí me alegra mucho, la verdad. Claro que sí. Bueno, eso, pasame después el link de la fábrica de la bicicleta que le queremos mostrar a la gente, ¿sabés? De la página y demás. Te mando un abrazo grandote y gracias por atendernos. Bueno, un abrazo, un abrazo grande para todos ustedes, saludo a Bragado y gracias por la nota, por llamarme, por acordarte siempre, así que, gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Visto, y qué sé yo, me emociono. Este chico iba a la escuela con mi hijo segundo, con Diego, ¿no? Lo conozco de que era un niño, con que iba, yo llevaba a Diego a la escuela y Silvio llevaba a Facundo y ha luchado y nadie le regaló nada. Este pibe se rompió el alma laburando.